Porque esta canción es para los deportistas, para mi amigo Daniel Bello, para Ronald Bellido, para ustedes esta canción, El Jugador. ¿A qué jugador me has resultado? Durante el tiempo que convivimos, injustamente me traicionaste, con muchas mujeres me engañaste. Me dices sí, me dices no, estás conmigo, estás con ella, pasas la noche como una y otra, como el dinero de mano en mano. ¿Cómo me duele el corazón al ver que actúan de esa manera? Siento una rabia, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Por culpa de ese jugador, ¿qué dirá eso el señor Joaquín Bellido? Y mi amigo Daniel Bello, Ronald Bellido, los jugadorazos. Con cariño, con cariño y con mucho respeto, esta canción para todos los jugadores de todo el Perú. Con cariño, 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 con cari Si me dices no, estás conmigo, estás con ella, pasas la noche como una y otra, como el dinero de mano a mano, como me duele el corazón, al ver que actúas de esta manera, siento una rabia, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Una más maestros por favor, Henry Kuro, la segunda guitarra, y nos vamos. A esta hermosa tierra, departamento del Cusco, y con José Lito, y con mi amigo Joaquín, a Ayacucho, Perú, y a Cajamarca me voy con mi amigo Iván Quiliche, eso. ¡Que vive el santo! Esto me pasa por ser confiada, por comprensible, buena y sincera. Te aprovechaste de mi nobleza, hombre malvado, sin corazón. Me dices sí, me dices no, estás conmigo, estás con ella, pasas la noche como una y otra, como el dinero de mano a mano, como me duele el corazón, al ver que actúas de esta manera, siento una rabia, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. ¡Que jugador! ¡Que jugador, a mi ha resultado tan vanidoso en el amor, cuando se trata de una jarana, vienes conmigo a vacilar! ¡Que jugador! ¡Que jugador, a mi ha resultado tan vanidoso en el amor, cuando se trata de una jarana, vienes conmigo a vacilar! ¡Que jugador! ¡Que deportista me resultaste! ¡Pelotero! Para todos los chicos ¡Goleador, Anaí! Del marco musical Ahí está el jugador, José Lito Ahí está también el jugador, nuestro amigo Henry Henry Kuro Iván, Iván, el jugadorazo Se nota, se nota en la cara El delantero Comercindo Ramos, Comercindo Ramos Este es defensa, nomás Anaí Y Rolando Alarcón Arquerito Arquerito, nomás, ¿no? Pechi Solís Muchas gracias, Pechi El saludo cordial hasta Chincha Chincha Ica Nazca Cañete Gracias, amigos Eso, 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 eso Marleni Rojas, Chahuayla Ah, mi amiga, mi vecina Mi Pinky Marleni Rojas Para mi amigo, mi vecino también, Ángel Herrera Para... Reinaldo Rojas Reinaldo Rojas Y para su esposa, Reinaldo ¿Cómo se llama? Jenny Jenny Para Juan Tito Quispe Ardiaga Eso Vamos, señor Joaquín Baila conmigo Mueve conmigo Mueve, mueve, mueve Joaquín Bellido Señora Julia Muévete Con el señor Joaquín Abracaditos, abracaditos Epa 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 Un movimiento sensual Vamos, chicos Vamos, chicos Bailando, bailando Estoy viendo que Joselito no está bailando No hay bolo, Anéis Si no baila Joselito no hay bolo Desde Puma Bamba Vamos, Daniel Berio Vamos, Henry Henry Curo en la segunda guitarra En la batería Mi amigo Iván Quiliche En el requinto Joselito Chas, 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 chas Chas, 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 chas Chas, 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 chas Chas, chas, chas ¿Cómo se goza el señor Joaquín? El señor Joaquín está chas, 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 yendo Como en mi huamanga, pues Anéis Claro Así bailamos Anéis Mira, escúchame Chas, 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 chas Chas, chas, chas En el mes de febrero Pues carnavales, Anéis Qué bien, qué bien Al estilo De esa hermosa tierra de Gua Huamanga, huamanga, huamanga Cristian Acevedo Vicente en Chancay Enrique Ramos Crespín Ah, mi amigo Enrique Ramos Crespín Una fuguita, una fuguita Te quiero mucho, dulce amor mío Siempre me dices a mí A cada momento, a cada instante Ya no me dejaste en paz Y sin embargo, al retirarte Empiezas a coquetear Con una, con dos, con tres, con cuatro Ya no te acuerdas de mí Te quiero mucho, dulce amor mío Siempre me dices a mí A cada momento, a cada instante Ya no me dejaste en paz Y sin embargo, al retirarte Empiezas a coquetear Con una, con dos, con tres, con cuatro Ya no te acuerdas de mí Cheinacho, manacho, señor Joaquín Te quiero mucho Te amo, así me dices Te adoro Pero cuando, cuando sale De la casa Somos solteros Solteros, nos engaña con una Con dos, con tres, con cuatro Sabe Dios con cuantos más Y el hijo, hija de Rocal Sin llorar Mába Gómez Eso Es 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 Muy, 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 irispa Muy, 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 irispa Iván Tú soy muy, 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 irispa Muy, muy, irispa Muy, 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 irispa Mira cómo se pasiva Iván Kivichan ahí Sí, pues Él es bailarín Por eso está flaquito En forma, en forma de palo Orlando Arauco En Trujillo Mi amigo Orlando Arauco Arruiva Trujillo Cajamarca Jesús Garriazo Cortés ¿Y Donnie Guillén? Ah, mi paisano Mi yactamati Andahuaylas yactamanta Mpaica Cotahuacho Cotahuacho Manta Cotahuachi no mata Chaynan, chaynan Unita más Cómo se lucen los maestros Maestros del requinto José Nito Cabal José Nito Cabal Henry Curo Iván Tineche Un besito Ramos Gracias chicos Gracias chicos Gracias por acompañarme En esta transmisión de cumpleaños Para nuestro amigo Joaquín Bellido Redolfo Tres zurros por el santo Jijí Rá Jijí Rá Jijí Rá Cómo se baila Henry Curo en Cusco Vamos Henry, vamos Henry Así se baila en Cusco Vamos José Nito Cómo se baila en Pomadamba José Nito Muyo, muyo Espa A ver Recuchan quechú, recuchan quechú Venga, anda a bailar, mira Henry Curo A ver, vamos a bailar Ay, 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 ay Eso se llama el baile de Chavito Allá, el baile de Chavito Me gustaría que salgas Frente a cámaras para que bailes Sí o no, Iván Pronto, pronto, Anaís Isabel Luriega En Cajamarca Vamos, vamos Perú Saludos amigos Abrazos, abrazos, abrazos para todos Gracias por su respaldo Cada momento pienso en ti En todo momento pienso en ti Cada momento en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Yo no puedo olvidarlo Tus caricias y tus besos Yo no puedo olvidarlo Tus caricias y tus besos Amorcito de mi vida Música Ay, blanquito de mi vida Yo te quiero Yo te amo Música Ay, chinito de mi vida Yo te quiero Yo te amo Música Te amo Yo no puedo olvidarlo Tus caricias y tus besos Música Si yo no puedo olvidarlo, tus caricias y tus besos, amorcito de mi vida ¿Cómo voy a olvidarte si cada día que pasa es más grande el amor que siento por ti? Esta canción para los corazoncitos enamorados De mi amiga Mayde Bellido y su amado esposo Daniel Bello Dos corazones que se aman, nunca pueden separarse Si una señora Joaquín y la señora Julia Guerra Lozano Que vive el amor Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Y yo no puedo olvidarlo, tus caricias y tus besos Y yo no puedo olvidarlo, tus caricias y tus besos, amorcito de mi vida Una más, gocenito No puedo olvidarlo, tus caricias y tus besos, amorcito de mi vida Y nos vamos hasta Ayacucho Ay, flaquito de mi vida Yo te quiero, yo te amo Ay, chinito de mi vida Yo te quiero, yo te amo Yo no puedo olvidarlo Tus caricias y tus besos Yo no puedo olvidarlo Tus caricias y tus besos Amorcito de mi vida Cada momento pienso en ti Cada momento sufro por ti Me dicen que eres mala hierba Me dicen que eres hechicero Cada momento pienso en ti Cada momento sufro por ti Me dicen que eres mala hierba Me dicen que eres hechicero Me dicen que eres mala hierba Me dicen que eres mala hierba Nuestro amigo Henry Juro Anahí Henry Ellos están tocando para ti Por su santo Que vive el santo Hi, 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 hi Raha Ra, 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 ra ¡Vamos Maydé! ¡Maydé! 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 ¡Baila con tu esposo Daniel Bello! ¡De costadito! ¡De costadito! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Mueve la cintura! ¡Mi querida amiga Fiorella Bellido! ¡Rubén Arperito! ¡Muchas gracias por las estrellitas! ¡Gracias, gracias amigo Rubén por las estrellitas! ¡Besos, besos amigo Rubén! ¡No puedo olvidarte! ¡Para Rosa Ramírez! ¡No puedo olvidarte! ¡Manan con gaita tigichu! ¡Tu tapas! ¡Un chaupas! ¡Tu tapas! ¡Un chaupas! ¡Aquillapin Pinsay Chane! ¡Aquillapin Pinsay Chane 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 Chane! ¡Una foguita! ¡Aceitunas! ¡Aceitunas! ¡Qué bonito! ¡Golor negro tienes! ¡Aceitunas! 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 Vamos Iván, vamos Iván Quiero bailar con el señor Joaquín Imaginariamente voy a bailar con el señor Joaquín El mermurillo El mermurillo, mi amigo huanchaquito del amor Saludos amigo Es libre el hueino con requinto El saludo cordial para Gilbert Alvin Gracias Gilbert por las estrellitas Esta noche Anaís te está alumbrando Gracias por las estrellitas mi querido amigo Henry Salud, salud A ver, ¿cuál es mi cámara? Mi amigo Joaquín ¿Qué estás tomando? ¿Estás brindando o no? Yo solamente voy a brindar con la chocita Una vuelticita, una vuelticita Muyo muyo rispa Cotiquiturispa, cotiquiturispa Salud, salud El maestro José Vito Caguana Henry Curo Iván Quiliche Esa canción Con todo mi corazón para ti Señor Joaquín Señor Joaquín Bellido A nombre de tu querida esposa Julia Guerra Lozano A nombre de tu querida hija Maide Bellido Que saludo para ti Corazoncito no llores Corazoncito no sufras Por un amor traicionero Que se marchó sin motivo Ese dolor que yo siento Dentro de mi corazoncito Está acabando mi vida Mi juventud pasajera Esa canción Me trae música del maestro Juan Pipa En la voz de tu amiga Anaís Gómez Para ti mi amigo Joaquín Bellido Redolfo Corazoncito no llores Corazoncito no sufras Por un amor traicionero Que se marchó sin motivo En este dolor que yo siento Dentro de mi corazoncito Está acabando mi vida A mi juventud pasajera Una más Joselito, Joselito Y nos vamos a Pomabamba Y con mi amigo Henry Me voy hasta la ciudad imperial del Cusco Como Sozichis Sin llorar María Martínez Miranda Ama Baja España Ama Baja España Señora Julia Guerra Lozano Corazoncito no llores Corazoncito no sufras Por un amor traicionero Que se marchó sin motivo En este dolor que yo siento Dentro de mi corazoncito Y me está acabando mi vida A mi juventud pasajera Valor, valor, corazoncito Cuando te gustas En el dolor Ya no llores Ya no sufras Por un amor traicionero Valor, valor, corazoncito Ya no sufras Ya no llores Por un amor traicionero Aunque se marchó sin motivo Daniel Bello Feliz cumpleaños Suegro Joaquín Bello Ahí está el saludo De su yerno Para su suegro El señor Joaquín Bellito Redolfo Y ahora ahí se envía Cien estrellitas Gracias Con las estrellitas Muchas gracias Muchas gracias Mi querido amigo Daniel Bello Vamos Daniel Amiga Mayde Préstame un ratito A tu esposo Daniel Solo para bailar Solo para bailar Quiero bailar contigo Mi amigo Daniel Vamos Daniel Estoy bailando contigo Gózate, gózate Gózate Para índoles Fresca, vos, dulce, canto Y como ven Los muchachos Estás muy bien Vamos chicos Gracias, gracias Es la juventud La juventud Es bueno Con requinto Vamos Jerry Muyo, muyo Lispas Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Cusco Ya está Pequina Chay Nacho No hay Nacho Gomartindo Chay La niñica Mea Vamos, vamos Y vamos Vamos Y Pauzui Paeja Caspicha Enango Cogirachicha Caspicharacha Jesús Ramírez Jesúsito Ramírez Desde Ispaca Zarequipa Mi amiga Juanita Castillo Esto Una pubita En tu caras te lo digo En tu mente te lo digo A ti no te gusta el trabajo A ti no te gusta el trabajo Cierto o falso Rolando Soy gocioso Ah, sincero eres Solo piensas en cerveza En tu cara te lo digo En tu mente te lo digo A ti no te gusta el trabajo Pregúntale a Iván Kilich Mi amigo Joaquín Para ti Solo piensas en mujeres Si hay Nacho Si hay Nacho Manacho Mi amigo Daniel Bello En tu cara te lo digo En tu frente No voy a hablar atrás de nadie Hay que decírtelo en su frente Si o no De frente De frente Así es Así es Hay que ser sinceros Como me jaraneo Como me gozo Como soy gocioso Como el oso Allá Ocioso como el oso Isabel Moriega En Cajamarca Isabelita Arriba Cajamarca Mi preciosa amiga Isabel Comparte Isabel Comparte Te estoy viendo Salud 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 Guajín Pedilo Seguimos 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 Bailando Seguimos ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Cómo se goza que lo disminuco! ¡Sí, pero! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Vamos, chicos! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Es que Henry es joven, pero joven! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Vamos, zapateadito! ¡Zap, zapateadito! ¡Zap, zapateadito! ¡Vamos, que la cuyo! ¡Ganay, ya son! ¡Jávala, ganay, ya son! ¡Cusco! ¡Cusco, ganay, ya! ¡Ay, a la cuyo está! ¡Vamos, comí, vamos, a ver! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Mira cómo se baila, Iván Miliche! ¡Ahora voy a bailar yo al estilo de mi tierra! ¡Aquira, Cotabambas, Apurima! ¡Soy tu amiga, Anaís, joven! ¡Desde mi tierra, aquí, Dacotabambas! ¡Y su jajacar! ¡Claro! ¡Y el saludo cordial para mi tierra! ¡Y mi medio casera, Anaís! ¡¿De dónde eres tú, ah? ¡Santa María de Chico! ¡Ay, a! ¡En mi departamento de Apurima! ¡Provincia de Hawái! ¡Ah, tú eras mi paisano! ¡Tiebra de Taita, José María Aguera! ¡Roxana Vandés! ¡Gracias por las 50 estrellitas! ¡Gracias, mi preciosa Roxanita! ¡Gracias a todos los amigos que me están alumbrando con las estrellitas! ¡Mil gracias! ¡Gregorio Hurtado, en Abancay! ¡Ah, mi Yachtamasi! ¡Señor Gregorio Hurtado! ¡Soy tu paisana! ¡Jotabambina Purimeña! ¡Rosita Malma! ¡Comparte, comparte! ¡Rosita Malma! ¡Besos para todos! ¡Luz Maribel Tejada! ¡Luz Maribel Tejada! ¡El saludo cordial para la familia Palacios! ¡Para Luzmila Mayho, en Akira! ¡Felix, saliosa! ¡Gracias! 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 ¡Rosita Malma! ¡Para Luz Maribel Tejada! ¡Jolik, saludo! Soñando, liga de mi vida Regresa, regresa pronto Vuelve, vuelve pronto Pronto a mi lado Triste, triste estoy Amor, amor, lejos de tu lado Triste, triste estoy Amor, amor, lejos de tu lado Seguro andas gozando Mientras te ando buscando Triste y solitario Regresa, regresa pronto Vuelve, vuelve pronto Pronto a mi lado ¿Dónde estás, amor? Que te busco Y no te encuentro Esta canción me trae muchos recuerdos En la voz de mi reina China María ¿Qué te está bien? Don Juan Dengue, ¿dónde estás, amor? Amor, ¿por qué no regresas? Don Juan Dengue, ¿dónde estás? Amor, amor, ¿por qué no regresas? De día te ando buscando De noche te voy soñando Vida de mi vida Regresa, regresa pronto Vuelve, vuelve pronto Pronto a mi lado Una más Una más Esta bonita canción es la composición del maestro Juan Pipa Y un saludo también para mi reina Tu reina China María Y el maestro Juan Pipa Que triste, que triste estoy Amor, amor, lejos de tu lado Que triste, que triste estoy Amor, amor, lejos de tu lado Seguro andas gozando Mientras te ando buscando Triste y solitaria Regresa, regresa pronto Vuelve, vuelve pronto Junto a mi lado Con tu retrato en la mano Desesperada estoy Al no poder encontrarte Siento desfallecer Regresa, regresa pronto Te pido ya por favor Porque mi corazoncito No deja de palpitar Con tu retrato en la mano Desesperada estoy Al no poder encontrarte Siento desfallecer Regresa, regresa pronto Te pido ya por favor Porque mi corazoncito No deja de palpitar Como se zapatea Señora Julia Guerra Allá Allá en la provincia de Cangallo En Totos Exactamente en ese hermoso pueblo De Yoviaza 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 Totos Provincia de Cangallo Ahí se encuentra Mi cumpleañero Del día de hoy Y el saludo cordial Para nuestra reina Tu reina Mi reina Nuestra reina Mi reina Mi reina China María Besitos mi reina Io A laidos A laidos A las Todas 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 Toda Todas Todas Budas Vamos, vamos José Listo Una más Enricuro en la segunda guitarra Y en la batería de mi amigo Iván ¡Que viva el santo! ¡Tres zurras por el santo! ¡Jijí! ¡Rá! ¡Jijí! ¡Rá! ¡Jijí! ¡Rá! ¡Qué triste es la vida! ¡Triste es el destino! De querer y amar Y no hallar consuelo Sé muy bien, flaquito Como tú me quieres Yo también te quiero Como a un amigo Sé muy bien, chinito Como tú me quieres Yo también te quiero Como a un amigo Por favor, te pido Que tú me comprendas No puedo quererte Como tú deseas No puedo ser yo Pues tú enamorada Solo te ofrece Con mi amistad sinceras No puedo ser yo Pues tú enamorada Solo te ofrece Con mi amistad sinceras Solo amigos y nada más Esta canción Para todos mis amigos De todo el Perú Muy buenas noches A todos los amigos Que ya se van conectando A través De mi página Anaís Gómez Fresca Voz Dulce Canto A través De tus Y Ramos Producciones Muy buenas noches Amigos Besos y abrazos Para todos Qué triste es la vida Triste es el destino De querer y amar Y no hallar consuelo Sé muy bien, flaquito Como tú me quieres Yo también te quiero Como a un amigo Sé muy bien, chilito Como tú me quieres Yo también te quiero Como a un amigo Una más, coselito Coselito Caguana Kenricuro Iván Quiliche Te deseamos Un feliz cumpleaños Señor Joaquín Bellido Redolfo Un fuerte abrazo Por tu santo Felicidades Mi gran amigo Y arriba Ayacucho Señora Julia Guerra Lozano Baila con tu amado Esposo Mami Por favor Por favor Te pido Que tú me comprendas No puedo Quererte Como tú Deseas No puedo ser yo Pues Tu enamorada Solo te ofrece Con mi amistad Sincera No puedo ser yo Pues Tu enamorada Solo te ofrece Con mi amistad Sincera Un amigo Quise tener Un amigo Buscaba yo Como a mi madre Poder contar Todas mis penas Que tengo yo Ahora sí A mover la cintura Señora Julia Guerra Lozano Muévele la cinturita A nuestro cumpleañero A tu amado esposo El señor Joaquín Bellido Redolfo Cintura 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 Suavecito Suavecito Así nomás Así nomás De costadito De costadito Eso Así 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 nomás Así nomás Redondito 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 Señora Julia Rolando Muévete 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 Si no hay Si no te mueves No hay bolo Vamos chicos Vamos chicos Vamos chicos Están bailando o no Todos felices Están todos felices Ahí están bailando Muevan la cintura Muevan la cintura Si no hay cintura Que movemos El cuello El cuello Rolando Mueve tu cuello Como se goza Iván Quiliche Iván tiene cintura Puesta Bebe Estás viendo Estás viendo O no Aprendan Aprendan Chicos Eso 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 Vamos señor Joaquín Feliz cumpleaños Runa se mi chapi Runa se mi chapi Runa se mi chapi Te estoy cantando Estoy bailando contigo Salud Salud Walter Chacón Walter Chacón Los mensajeros Del norte Mi amiga Deisi Espinosa Y sus dos Princesas Andrea Jimena En Cruzete Cajamarca Gracias amigo Walter Gracias por tu Amistad Por tu cariño Un fuerte abrazo Para mi amiga Deisi Espinosa Como se luce Henry Curo Vamos Gary Vamos Gary Como buen Cusqueño Arriba Cusco Perú Así se toca Así se goza Así se baila Ahí Claro De mi torre Es Es Eso Compartan amigos La transmisión Compartan Muy buenas noches Y muchas gracias Y muchas gracias Y muchas gracias Y muchas gracias Por las estrellitas Anahí Oh Gracias por las estrellitas Que vive el Perú Para todos mis amigos Arequipa Cusco Puno Oquegua Y nos pasamos A Cajamarca Tiono Iván Luego nos vamos A Guamachuco Huanuco Ancash Huancayo Y todo el Perú Hilda González Y el Departamento De Cusco 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 Ombligo Del Mundo Maribel Saúñe Varga Muchas gracias Por los 45 estrellitas Oh Gracias 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 Mami Nelly Torres En Akira Cotabamba Akira Mi tierra Que me vio nacer Que viva Mi Hermoso Pueblo De Akira Cotabamba Tapurima Vamos chicos Eso 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 Como se luce El maestro Iván Iván Mira como baila Iváncito A ver dale Iván baila con la señora Julia Mira señora Julia Te está ganando Iván Y el señor Joaquín baila conmigo Brazos arriba Brazos arriba Brazos arriba Brazos arriba Brazos arriba Con tu artista Anaís Gómez Anaís Gómez Simplemente Anaís Gómez La original Ni modo Va a ser la Bamba Y Nueva Y Nueva Hay Bamba También Anaís Pirata 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 Y con producciones Susu y Ramos Y Nueva Che Para el Perú Y el mundo Señor Joaquín Estás bailando ¿O no? Ay, 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 ay Qué feliz estoy Celebrando el santo de mi amigo ¿De quién? ¿De quién, Rolando? A ver Del señor Joaquín Benío Redolfo Y esposa Julia Guerra Lozano En Totos Provincia de Cangaño Exactamente En ese hermoso lugar De Yocliasta Anaís Yocliasta Arriba Yocliasta Arriba Yocliasta Arriba Yocliasta ¡Feliz cumpleaños! Que sigas bailando Junto con la familia Que sigas pues Celebrando a tu santo Hasta donde el cuerpo aguante Hasta donde aguante el cuerpo Así se dice, ¿no? ¡Salud, salud! ¡Segundino Copa Huerta! ¡Segundino Copa Huerta! Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Yo no puedo olvidarlo Tus caricias y tus besos Yo no puedo olvidarlo Tus caricias y tus besos Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida Así Dice también a su amada esposa Mi querida amiga Maire Bellido ¿Cómo voy a olvidarte? Si cada día te amo Más y más Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida Ay, flaquito de mi vida Yo te quiero Yo te amo Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidarlo Tus caricias y tus besos Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida ¡Ah, mi tía Fidelia Gaimes! ¡Ambajé acaí, lima y axtamanta, pacha, saludé a Friki! ¡Tía Fidelia Gaimes! Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Y yo no puedo olvidarlo, tus caricias y tus besos Y yo no puedo olvidarlo, tus caricias y tus besos Amorcito de mi vida Cada momento pienso en ti Cada momento sufro por ti Me dicen que eres mala hierba Me dicen que eres hechicero Cada momento pienso en ti Cada momento sufro por ti Me dicen que eres mala hierba Me dicen que eres hechicero Gracias Muchas gracias a toda la familia ¡Vellido, guerra! ¡Mil gracias, mil bendiciones para ustedes! ¡Gracias, señor Joaquín Bellido! ¡Feliz cumpleaños! Ahora sí nos vamos bailando ¡Señora Joaquín! Antes que me vaya Quiero que bailes conmigo ¡Señora Julia! ¡Présteme un ratito nomás! ¡Un ratito nomás, ya! Ya voy bailando con mi cumpleañero ¡Joaquín Bellido! Voy a bailar un ratito Voy a bailar un ratito, ya ¡Y el saludo cordial para la familia! La familia Porina, para él es Eica ¡Eica! 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 ¡Anaís Gómez! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Gracias! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¿Pañera Joaquín, ha bailado o no? ¿O me has dejado bailando sola? No creo, ¿no? Voy a preguntar a mi amiga Mayrea. Esto, esto, esto. ¡Una más! ¡Cocelito! ¡Senri! ¡Vamos, Iván! ¡Ya no puedes, ya no puedes! ¡Ah, no, no estás bailando mejor, ¿eh? ¡Eso! ¡Vamos, señor Joaquín! ¡Mi amigo Daniel Bello! ¡Ronald! ¡Vamos, chicos, vamos, chicos, vamos, chicos, bailando, bailando, nos vamos bailando, todos felices, todos contentos. Para que nuestro cumpleaños, para que nuestro cumpleaños se quede feliz, gracias maestros, gracias Henry, José Dito, Iván, Comercito Ramos. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, eh! ¡Vamos, chicos! Gracias.